¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre me va de mi lado Sólo quisiera saber si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Digo todo lo que tienes presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Y no me deja que ella te encuentra siempre a mí Toda su fe, ella no puede soportar Esa condena, yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas que cuando le haces el amor En otra pieza, y yo ya tengo que escuchar Maldita sea, suerte a mi hijo vacía Y ella es mi reina Maldita sea, suerte a mi hijo vacía Solo quisiera saber que yo mal no importar Si tú quisieras, recién se marcha y yo no estoy No quisiera ver, por que callara mi corazón Por que ponerle barrera, por que no va a morir Morir de pena Si tú quisieras, mi pie se eriza cuando yo Me acuerdo de ella, se me haciera el corazón Si el teléfono suena y me tortura Y sabe que me pegaste de vuelta Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla y yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más bien Y tú supieras, si tú supieras, si tú supieras Y tú supieras, si tú supieras, si tú supieras Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo Yo me muero por todo el suelo, me siento libre como un pájaro Yo muero, 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 muero Tú supieras, si tú supieras, si tú supieras Como unán de las 3 de las 4 ¡XS! Eso te muero por todo el sur ú mire, lo Pero tú supieras, si tú supieras Gracias.